Hola, soy Nicolás Veradesi. Yo José Ignacio Veradesi y somos los creadores de La Verità. La Verità, canola y pasta, bueno, nosotros vendemos todo tipo de comida italiana. La tradición viene desde nuestros nonos. Bueno, somos una familia bien grande y lo que más recordamos es la comida, tradición familiar en la mesa, en los fines de semana. Y mi hermano chico es chef, en mi familia siempre a todos nos ha gustado cocinar y siempre quisimos tener un negocio de comida. Partió hace aproximadamente cuatro años en pandemia. Se nos dio la oportunidad de encontrar este lugar. La convertimos en una cocina producción y una mini tienda y de ahí nos lanzamos, desarrollamos la marca, el producto y hasta lo que somos ahora conocidos como los mejores canolis de Chile. Tenemos pastas, pastas largas, cortas, rellenas, lasañas, pizzas, estilo napolitano, postres, tiramisú y lo más connotado que tenemos es el canoli siciliano. Todos los productos se elaboran acá, desde las masas hasta las cremas que son los rellenos del canoli. El canoli es el producto más sofisticado que hacemos nosotros, que es una masa frita, rellena con una ricota de oveja. En la ricota de oveja estamos haciendo el 50 importaciones y el 50 producto nacional, que es lo que logramos. Pero todo se elabora acá, desde las salsas, cremas, relleno de las pastas, todo lo elaboramos acá con las niñas en la cocina. Lo que más me ha gustado últimamente es ver que el esfuerzo que hemos tenido hace cuatro años está teniendo resultados. Ver cómo estamos creciendo, cómo a la gente le gusta y ver feliz al comer un canoli. Ver la cara de felicidad de una persona cuando come un canoli es lo que más satisfacción me da. Estamos ubicados en la avenida Vitacura 9406, y nuestra segunda sucursal, que es un canoli bar, va a estar ubicado en el MUT, en el menos 2. Actualmente yo tenía otro trabajo, me salí y me vine 100% acá, así que la visión de nuestro objetivo y futuro es explotar esto y hacer canolizar chip. En cinco años más ya pretendo que haya un canolivar en cada mall de Santiago, que estemos pensando en salir de la región metropolitana, que estemos creciendo como vamos ahora.